ZELDA OCARINA OF TIME Escuchar el volumen tan fuerte y hablar a la vez Bueno, pues aquí hay Una de estas Voy a tirarle con el tirachinas porque Siempre lo he hecho igual Y mira, mejor Espérate, mira, escultura dorada ¿Cuántas tengo, por cierto? ¿Cuántas esculturas tengo? Si tengo 10 me gustaría hacer una cosita Pero no en el vídeo de hoy Tengo 11, vaya, pues debería ir Debería ir, pero bueno, otro día Voy a asignarme esto Ya que me gusta bastante Ah, bueno, y las bombas Ah, no tengo bombas, bueno, pues Ahora me han jodido un poco Porque aquí no hay nada, ¿verdad? No, es que aquí tiene pinta de haber algo De hecho, aquí hay algo seguro Pero bueno, no tengo bombas No puedo ir, así que, bueno Mala suerte Pues nada, voy a ¿A dónde hay que ir? Ah, vale, al castillo de Al castillo, no Al mercado, al pueblo Sí, al castillo No sé cómo se llama exactamente Al castillo no, porque el castillo es la zona Mira, aquí había que tocar una canción Pero ¿cuál? La del tiempo, la del sol La de celda Pero no, no, parar Que tengo que mirarlas como siempre Aquí están las canciones Celda, Epona La canción de Epona no creo Canción de Saria no creo Canción del sol Creo que es la del sol Derecha, abajo, arriba A ver si es la del sol O no es la del sol O metí más teis O yo qué sé Porque yo os hago caso, ¿eh? Todo lo que me ponéis en los comentarios Más ilusión Metí más teis Bueno, a lo mejor sé yo que no me acuerdo De verdad puede ser Sí, comprensible Pero bueno Nah, ya Ya probaré otro día Ahora mismo me interesa más ir a lo que voy O sea, ir a por todas Mírala La que acabo de salvar Venga, que te vaya bien, ¿eh? Que te vaya bien la vida aquí con tu papaito Como tengas que volver a rescatarla Me voy a cagar en ella y en todo Bueno, aquí también hay algo que hacer Que es con esto Encender el resto de De antorchas y tal Pero No, no llega Si os fijáis La otra antorcha está Allá hay una Y más abajo Por ahí no sé dónde Hay otra Pero no No llega Ya lo intenté En el vídeo que me Salió mal Y tuve que borrarlo Y no No llega No llega Pero bueno No pasa nada Bueno Tengo que ir hasta el principio Bueno, pues voy Tampoco pasa nada Sí, 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 sí Espera Voy a ir No, no, no Por favor No No quería esto Mira, se oye una escultura Ahí está Mira, de noche se ve que hay esculturas también Que no están de día Eso está bien Y de hecho Yo creo que con el boomerang Se pueden matar directamente Pero bueno Mira, otra escultura Mejor Pero aquí a la derecha hay algo Y no lo fui a mirar Y quiero saber Dónde lleva esto Al parecer Necesito Hay que tirarle una bomba O algo Ah, no, mira Vale ¿Y dónde me lleva? Bosques perdidos ¡Amigo! O sea que aquí es Muy bien Vale ¿Y dónde está la...? Por aquí, ¿no? ¿Dónde está el logoron? Mira, 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 mira Quiero coger hormigas ¿Se puede soltar esto? Quiero coger hormigas de estas Venga, no os vayáis Por favor, hormigas Hormigas No os vayáis No os vayáis No os hagáis de mi vista Ahí está Perfecto Un bicho en un bote Perfecto Y bombas Bien Vale la pena Yo no sé si acortarlo A ver Coño, aquí está la salida, ¿no? Al sitio ese tan bonito Ah, mira, perfecto Busca Gokiri Justo donde quería ir Y por aquí, en una casa Me mejoran el saco de rupias Eso me interesa, la verdad Nada, no he encontrado yo Ningún sitio ahora Donde mejorar el saco de rupias Pues nada, voy a donde tengo que ir Que ya he perdido aquí Un tiempo bien bonito Y necesariamente Hola Espero que te vaya todo bien Ahora os hace de día También podría ir a hacer un puzzle De la granja Pero es que no No lo veo necesario De momento Creo que No sé si hay una escúltura O una pieza de corazón Creo que es una pieza de corazón No me acuerdo Es que Hay que tener tantas cosas en cuenta Y no las quiero apuntar De momento Aunque me Me sería bastante útil Apuntar las cosas Pero bueno ¿Qué dices? Darunia dijo que Un hada vive en la cima De la montaña de la muerte Sí De hecho lo dijo Y tendría que ir En la montaña de la muerte También me dijisteis algo Algo de que De que ahí haya algo Y ya puedo ir Porque ya tengo bombas Pero bueno Primero voy a ir a Aquí Se está oscureciendo todo ¿No? Y no es porque se esté Ciendo de noche No es porque se está ¡Suscríbete! 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 En contraste a la Ocarina del Tiempo, el tesoro oculto es el tesoro oculto de la familia Reale, que Zelda dejó tras sí. Esta brilla como con una luz mística. ¡Suscríbete! 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 El templo del tiempo, ¿no? Digo yo. Espérate, ahí. Está la cosa bastante interesante, ¿eh? O sea... ¿Yo qué quieres que te diga? En un momento... Mira, aquí hay mariposas. Se tiene que tocar alguna canción. ¿Cuál es? No sé. ¿La de Saria? No. No sé cuál es. Es que no me acuerdo. Estoy intentando acordarme y tal, pero no. No me acuerdo. Templo. Del tiempo. Aquí es, ¿no? Esto es el altar. Bueno, frente al altar. No sé. Yo lo toco aquí y ya veremos. Carina of Time. Es precioso. ¿No? Vale. La cago. Es un poco más adelante. Aquí. La cago. La cago. La cago. La cago. La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Sí, sí, lo puedes decir, Navi La jodida espada maestra Bueno, supongo, ¿no? Sí, sí Lo es La legendaria espada Dilo La espada maestra Ahí está Ahí está Vamos a por todas Quiero esa espada ahora mismo La quiero entre mis nalgas No, ¿por qué he dicho eso? Pero no, es para allá, ¿no? Ahí La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.